Niña Roja En mis brazos, piérdete Niña Roja, sígueme Niña, solo por ti yo oro Tengo lágrimas de oro Quiero que te lleves todo Róbame, soy tu tesoro En mi corazón tatuada Te llevaré hasta mi muerte Cuando mi cuerpo se disperse Serás el viento en mi espalda Niña, solo por ti yo oro Mira dentro de mis ojos Quiero que te lleves todo Róbame, soy tu tesoro Tengo lágrimas de oro Miña, miña roja Miña, miña roja Miña, miña roja Son tus lágrimas de oro Mira dentro de mis ojos Miña, solo por ti yo oro Róbame, soy tu tesoro Niña, solo por ti yo oro Róbame, soy tu tesoro Róbame, soy tu tesoro Róbame, soy tu tesoro